No hieras la cruz No seas el martillo y los clavos de acero No seas el duro madero Mi pecado hirió la cruz con dolor Yo fui aquella lanza, yo fui aquellos clavos Yo fui el vinagre en la copa amarga Yo fui el soldado romano No vengas la cruz Cual dudas infiel No niegues la cruz Como hizo Pedro No seas cual pilato Que te laves las manos No seas soldado romano No veces la cruz Con una traición No seas autor De tu misma orca Las treinta monedas Son campo de sangre Acusan al Judas Cobarde Mi pecado hirió la cruz con dolor Yo fui aquella lanza Yo fui aquellos clavos Yo fui el vinagre en la copa amarga Yo fui el soldado romano Yo fui el vinagre en la copa amarga Yo fui el par Loこれは en la copa amarga